Música Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de todo Tamaulipas. Mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles de nuevo a cuenta en este corte informativo del día de hoy. Comenzando con la información local, más de 1.200 paisanos fueron atendidos y documentados por el medio del programa Paisano, el cual concluyó en días pasados. En cuanto a las quejas, se tuvieron 24 en contra de autoridades locales y 6 por pedimentos falsos. Las autoridades que incurrieron en faltas fueron Seguridad Vial, Aduana, Banjército, así como Migración. También fue la Policía Federal Preventiva, la PGR y el Ministerio Público. Parece que el programa Paisano dio buenos resultados porque la detección de pedimentos falsos disminuyó a comparación del año pasado. En cuanto a las quejas, solamente nos queda esperar a que se les dé el seguimiento debido. En la Información Nacional, ayer le comenté de las condiciones alimentarias por las cuales está pasando la comunidad tarahumara. Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Social arrancó una nueva etapa de reparto de 14.000 paquetes de apoyo alimentario entre la comunidad tarahumara. Esto a través de 104 albergues indígenas ubicados en 23 municipios del estado de Chihuahua. Ante esta situación, con este preámbulo, le comento que nos habían estado preguntando a través de las diferentes redes sociales si había centros de acopio en Nuevo Laredo. Y como no los hay, nos dimos a la tarea de iniciar uno. Así que si gusta cooperar, puede traer alimentos no perecederos, así como artículos de higiene personal y agua embotellada, mismos que serán enviados a Chihuahua. Esto lo podrá hacer en las instalaciones del periódico Líder Informativo. Estamos ubicados en Bolívar, 1730, esquina con José de Escandón, en un horario de 9 de la mañana a las 7 de la noche. También lo puede llevar con nuestros compañeros del grupo Imagen 94.1 RMX. Ellos están ubicados en Erena de Nacatás, 2150 A, entre Leandro Valle y Jesús Carranza, también de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Todo esto será enviado a Chihuahua el día viernes, así que tiene todo el día de hoy, miércoles, jueves y viernes, para venir a apoyarnos y apoyar a la comunidad de Tarahumara. Nos puede contactar a través de las redes sociales si tiene alguna duda. Nuestra página en Facebook es Líder TV. Nuestro usuario en Twitter es arroba líder guión bajo TV. El teléfono en el estudio es el 711-2222. El presidente de la Comisión Nacional de Vivienda, Ariel Cano Cuevas, estimó que la meta seccional de otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda será superada en un 15%. En diciembre pasado se reportó un avance del 98% con 5.9 millones de créditos y subsidios otorgados, con lo que se estima para 2012 rebasar los 6 millones de la meta establecida. Del acontecer internacional, el capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Schettino, fue puesto hoy bajo arresto domiciliario acusado por la Fiscalía de Groseto de homicidio culposo, naufragio y abandono de la nave encallada el viernes frente a la isla italiana. Opiniones de expertos consideraron que el capitán del Costa Concordia podría haber estado bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de alcohol el día del desastre, lo que ha causado la muerte de al menos 11 personas. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero nosotros les seguiremos informando al respecto. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este corte informativo de este martes 17 de noviembre. Me dio mucho gusto poderlos acompañar. Mi nombre es Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información a través de su noticiero Líder TV. Recuerde buscarnos en www.líderinformativo.com. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!